Cuando busco dentro del alma siento la luz, el fuego en el espíritu, lo místico toma forma, las metáforas aparecen como débiles siluetas. Pero aun cuando intento perfilar estas formas la luz desaparece, pues el cascarón del alma es un abismo de oscuridad, un laberinto en el cual los sentidos se pierden. Te puedo contar en verdad que es un sentimiento profundo, hay quietud, un silencio primal, como si pudiera conocer la historia del mundo conociendo mi propia historia. Por eso el viaje es una forma de buscar, conocerse a uno mismo y descubrir la realidad. La vida empieza al caminar. La vida empieza a buscar, conocerse a uno mismo y descubrir la realidad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya estamos en el tren. Haremos el transbordo para allá cruzar Francia de este a oeste hasta Bayona. Haremos más transbordos, pero de momento esto es un lujo. Brooks se está haciendo una idea de lo que será el paisaje durante estos días. hoy vamos más cargados de lo que iremos en la resta de la aventura y es que claro, llevamos primero el pienso para los próximos días no sé en qué frecuencia podré ir renovando el agua tampoco o sea que vamos muy cargados con agua, con pienso creo yo que podremos ir racionando mejor a partir de ahora y por supuesto también más en otoño llevaré más cosas puestas ahora voy en manga corta y los abrigos, chaquetas, las tengo todas dentro de la mochila ahora dejaremos de reflexiones porque hemos tenido un día muy agitado realmente nos equivocábamos de tren, íbamos en dirección contraria hacia Barcelona y suerte que venían tarde los trenes porque eran el mismo andén pero a continuación, entonces bueno, parecía que alguien ha retrasado los trenes muchísimas gracias y bueno, Brook está rendido hoy bueno, descansaremos y mañana así empezamos esta primera etapa de la senda de la flecha buenas noches no reconocemos la senda pero sí reconocemos señales unas señales que nos dejan desde tiempos ancestrales las gentes en el camino susurran de mensajes que se grabaron en piedra mensajes que se construyeron para guiar a los peregrinos por un camino ancestral un camino que transcurre por el norte un camino que sigue los pasos de caballeros incluso del mismísimo Carlo Magno órdenes han custodiado las sendas y otras órdenes han querido gobernar por las ciudades lo que sí es cierto es que vayamos donde vayamos nos acompaña la historia nos acompaña la historia Los primeros días tan duros, estamos rodeados totalmente de montaña, naturaleza, casas al fondo y también un ligero estigma hacia los peregrinos. Sabemos que Francia no destaca por ser muy amable con peregrinos, pero sí sabemos que queda un largo camino y los primeros pasos están hechos. Los primeros signos de civilización están tras la frontera y finalmente nos encontramos este símbolo que nos acompañará durante todo el camino, la flecha. Tercera etapa, está siendo espectacular. Realmente estamos muy cansados, bueno yo, pero muy frescos. Realmente esta subida ha sido durilla, el tramo más duro quizá de momento, tocamos madera, pero bueno Brook está disfrutando y aún más espectacular. Es común durante el camino de Santiago ver monumentos antiguos, iglesias, templos, monasterios, incluso algunos se conservan hoy en día como albergues. Es el caso del monasterio de Urdax que también nos acogió a Brook y a mí en este viaje súper épico, súper bonito, espectacular. ¿Qué? ¿Por qué? ¡Ay, mí! ¡Ay, mí! ¡Ay, mí! ¡Ay, mí! ¡Ay, mí! ¡Ay, mí! recuerda el entrenamiento bueno, ahora grabo un poco porque ha parado de llover pero una pasada estamos ya haciendo los primeros 5 kilómetros del día nos equivocábamos por un camino de bosque, por las prisas hemos tenido que retroceder como la vida misma y ahora estamos subiendo bueno, va bien que llueva, porque así Brook está más fresco esto es el Bastán, señores y sale el sol de que sí, Brook vale, y tenemos ya 3 etapas hechas, hoy estamos en la cuarta etapa, desde Elizondo hasta San Blas donde dormiremos en un hostal las cosas están yendo realmente bien aunque sí que sean tan complicado salen bien todo es psicológico saliendo de Ezpelete bueno, en Ezpelete dormimos relativamente muy poco yo solo unas 2 horas y estuvimos muy cansados enfrentamos esa etapa muy mal pero bueno, llegamos a Urdax súper bien en Urdax el monasterio es una pasada y ayer esa tercera etapa de Urdax a Elizondo fue una de las mejores que hemos hecho de momento y es que te encuentras todo tipo de personas yendo con el perro sobre todo personas que te cierran las puertas de los bares para no servirte personas que no quieren ni servirte en la terraza por no no lo sé para que no esté el perro supongo incluso cenando había niños que hacían tonterías al perro le llamaban y luego hacían un claro el perro ladra si le tocas los cojones el perro ladra pese a estas circunstancias hoy estamos muy positivos muy contentos de dejar atrás esas etapas que nunca han de volverse a pisar seguimos todos sabemos que confiando y siendo positivos tenemos una experiencia de muchísima más calidad ha sido el caso de nuestra parada en la posada de San Blas en el Alto de Velate muchas gracias por la experiencia si ay bien y 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 salimos de Lanz en el amanecer. Después de pasar la noche en su albergue, muy acogedor, por cierto, y la posada también, nos dirigimos hoy a Olave. Se pinta el camino en un principio por carretera, aunque no hay casi tráfico. Pasa un coche cada 15 minutos o 20 y se está muy fresco. Las temperaturas ayudan mucho y así las almohadillas de Bruk tampoco sufren. Así que vamos, dirección Olave, dirección Pamplona. Mañana entraremos en Pamplona. ¿Ya? Hemos recargado el pienso de Bruk y ya estamos aquí en el hostal de Pamplona. Hemos entrado por el casco antiguo. El paseo ha sido divino, una pasada. Es una de las primeras veces que me alegro tanto de llegar a la ciudad y realmente Bruk ha disfrutado. Hemos podido estar a la hora de comer a la sombra. Le he dado pienso y algo del menú, un poco de atún y por supuesto ahora estamos descansando. Bueno, mañana haremos una colaboración con Daniel Calleja, filósofo-poeta. Y es que nos acogerá en Cizur Mayor. Forma parte del camino. Quizá nos desviemos un poco, pero la cosa está en que después nos acompañará a un tramo hacia Punte de la Reina y a la etapa 8. El camino es lo que hacemos, lo que realizamos, lo que decidimos a causa de lo que acontece en el mundo interno, de los pensamientos y los sentimientos, o de manera inconsciente o de modo consciente, o vibrando desde el miedo o vibrando desde el amor. Exacto. Lo que se va haciendo es aprender a desapegarse de cosas, de personas, y hay quienes con el tiempo lo que han hecho es, en vez de ver problemas, ver oportunidades para aprender algo. Continuando nos encontramos en el alto del perdón, cima sagrada, donde el viento, susurra secretos antiguos, se entrelaza el camino del peregrino intrépido con el sendero de estrellas que guía al infinito. Como Carlomagno en sus huestes legendarias, siguiendo la guía celestial en sus andanzas, así el peregrino se adentra con fe y esperanza. En el perdón del camino, donde el alma descansa. Donde el viento y las estrellas convergen, se encuentran sueños, anhelos y verdades. En el alto del perdón, cuna de emociones, el camino de Santiago guarda sus bondades. Que el viento acaricie tu rostro en cada instante. Que las estrellas guíen tus pasos con su brillo radiante. Peregrino, valiente, nunca te sientas errante. Ahora descansaremos aquí un poco. ¿De Pamplona? No, sí, bueno, de Cizul, hoy venimos de Cizul. Y bueno, ahora estamos aquí con Bruque en un parque de nóvanos, descansando al lado de la iglesia. Muy bonita, por cierto. Y es que hemos pasado cerca de Santa María de Unate. Es tradición para los peregrinos dar tres vueltas a la iglesia de planta octagonal, construida por templarios. Veremos ahora la leyenda. Y así recibir toda la energía que imbuye ese templo. Y es que precisamente dice la leyenda que fue construida en tres días por un templario gracias a la magia. Y es que encomendaron construir el portal de Santa María de Unate a un templario. Y este, pues, para buscar inspiración, para realizar bien tal encomienda, se ausentó unos días. Ante su ausencia, un gigante cantero construyó el mismo portal durante tres días. Así que al regresar, este caballero templario se dio cuenta de que se habían adelantado y fue como una ofensa. Así que le exigieron construir un portal igual, idéntico, en solo tres días, en el mismo tiempo que había empleado este gigante cantero. Ante tal exigencia, por supuesto, este caballero templario buscó la forma de invocar al diablo para construirlo. Pero dirigiéndose al bosque antes de invocar al diablo, por supuesto, se encontró una bruja. Esta bruja le dijo que la noche de San Juan encontraría una serpiente con la piedra de luna en la boca. Si se la quitara, podría usar su magia para construir así un portal idéntico. Y tal lo hizo. Encontró la serpiente con la piedra de luna y con su magia construyó un portal idéntico, pero con la particularidad que estaba invertido como si se tratara la imagen de un espejo. Ante tal situación, el gigante que había construido el primer portal se había indignado y le pegó una patada, cosa que mandó el segundo a Urcaz. Así es como la leyenda cuenta la existencia de estos dos portales gemelos, idénticos prácticamente, en estas dos iglesias santas. Y así es como la leyenda cuenta que en Santa María de Eunate los peregrinos encuentran esta magia dando tres vueltas a la planta octagonal y arrodillándose delante de la entrada. Bueno, son leyendas, tendrán parte de verdad, por supuesto, una parte mística y un mensaje detrás de esta historia. Todo el mundo tiene su piedra lunar que puede usar para crear obras, para construir un propósito. También hoy hemos alcanzado el alto del perdón, ha sido una etapa increíble, muy emotiva, ya que al subir y al bajar hemos pensado todo aquello por lo que podíamos pedir perdón. Y hemos bajado muy emocionados, por lo menos yo, Brooke, está muy relajado, por supuesto. Aquí en la sombra se merece un buen descanso. Y por supuesto alcanzaremos Puente de la Reina, ahora estamos a dos kilómetros, por lo que mañana por la mañana, a primera hora, cruzaremos el puente, trascenderemos a otra realidad, a otra orilla, para seguir el camino, un paso necesario. Atravesando el puente hay algo que cambia. Hay algo que transita de una polaridad a otra. El camino toma una forma radicalmente distinta. Es momento de tomar decisiones. Este amanecer, del décimo día, trae revelaciones. Aún lejos de Santiago, lejos de llegar a la supuesta meta, que todo peregrino desea alcanzar. El camino está construido por el hombre. Símbolos, órdenes antiguas han dejado su huella. Una huella que tiene forma de pie. Forma de humano. Hoy estamos en un punto crucial del camino, donde debemos tomar decisiones que pueden cambiar el curso del camino. Brook me enseñó siempre que es necesario tomar una ruta para encontrar nuestra verdadera esencia. Aunque su ausencia se siente, su valentía nos inspira a seguir adelante y explorar nuestro propio destino. En el camino de Santiago, cada paso es una oportunidad para descubrir quiénes somos, qué queremos. Así que seguiré su ejemplo. Confío en mis instintos y escucharé el latido del corazón. Puesto que juntos siempre estaremos, tomaremos caminos distintos. Gracias maestro, por supuesto, nos veremos en casa. Bueno, y reemprendemos la marcha. Hoy ya sin Brook. Brook ha llegado a casa, está bien, pero este camino es algo por lo que debo pasar en soledad para hacerlo en condiciones óptimas. El ser humano es capaz de escoger un camino, el ser humano es capaz de tomar responsabilidad, de ser libre y decidir por sus propios pasos. Sin embargo, un perro es un ser tan puro que te seguiría a donde fuera incluso. Entonces tienes que estar alerta para darte cuenta de si realmente a él le conviene, si le hace feliz seguirte o si es mejor quizá que toma otro camino, que te espere en la calidad del hogar. Está él súper bien, jugando con la pelota, con sus amigos, con su parque, con su bosque. Yo debo encontrar el mío. Así que nos vemos hoy desde Estella a Los Arcos. El camino se descubre diferente. El terreno es más profundo. Los monumentos tiñen el horizonte, un horizonte que muchas veces es plano, seco. Uno empieza a mirar más adentro. Al andar, paso a paso, va cada vez más adentro. El camino no sucede fuera en la tierra. El camino es interior. Uno se carga de energía en templos, en símbolos. Pero el camino es solitario. Cuanto más aprendemos, cuanto más andamos, cuanta más energía nos cargamos, más profundo viajamos. Seguimos siempre el rastro de un maestro, un maestro impecable, un maestro que nos juzga desde lo alto. Empieza así otro camino, un camino solitario, un camino profundo, un camino que muy pocas personas son capaces de transitar. un camino que más alla a la a la a la a la a la La sensations anteriores, un camino que nos juzga desde luego en لي. Estoy en la soledad. Del camino. Coincidiendo con las fiestas de San Mateo. Este 21 de septiembre. Que sin duda alguna es una fecha súper especial. Para llegar a Logroño. Y por supuesto recibimos ya las primeras señales. De la antigüedad en el camino. ¿Sabías que el Juego de la Oca fue creado por los templarios como un modelo, como un mapa a seguir para este viaje iniciático en el camino de Santiago? Iniciarse en esta vía sacra, en este camino hacia el interior. Estamos ya en Logroño, etapa número 13. Y me encuentro aquí en la plaza del Juego de la Oca. Aquí tenemos a mis espaldas el tablero del Juego de la Oca representado en el suelo. Y vemos que cada número, cada casilla corresponde a una etapa en concreto. Incluso está la posada, el pozo, el laberinto. Todos son etapas, son tránsitos mentales, espirituales. Estoy recién empezando el camino y ya vemos cada vez más señales. Increíble. Sígueme para más reflexiones espirituales y existenciales. Como todo camino místico transmitido desde la antigüedad, la vía iniciática del camino de Santiago está cifrada en el Juego de la Oca. Desde antaño, la orden de los pobres compañeros de Cristo del Templo de Salomón ocultaron sus enseñanzas entre sus casillas y sus reglas. Y saliendo de Logroño nos encontramos en la ermita del peregrino pasante, un hombre digno de conocer, una gente muy interesante. Y nos enseñan las virtudes de un peregrino, la fe, la esperanza, cuya virgen se encuentra aquí en la ciudad de Logroño, la virgen de la esperanza y la caridad hacia uno mismo y los demás. Escuchamos unas palabras sabias. Y dígame, ¿qué es para ti el camino? Bueno, el camino es una diversidad de culturas, de gentes que al principio caminan sin saber lo que es el camino. Pero, cuando llevas ocho o diez días, ya no sabes si vas para atrás, vas para adelante, qué día es, cuándo le has llamado a tus padres. Y al final del todo hay una cosa clara. Científicamente no se puede demostrar que Santiago sea aquel. Pero queda una cosa, raro es el peregrino, que en la misa del peregrino no llora, algo se le ha quedado. Fe puede ser, paisaje también, conocer amistades también, y que no existe la palabra extranjero. Aquí somos todos hermanos. Muchísimas gracias. Es corto lo que te he dicho, pero es cierto, es así. Hombre, no me he querido meter en otros grandes temas, porque ya a lo mejor lo cargas demasiado. Hombre, no me he querido meter en otros Ferrillos en los inmigrantes, pues ya no tienes alguna Thomas Nees. Hombre, no tenemos retardera sistemiotriz a nadie, impidido latidad, sino con ingenuo chine. Hombre, no hay un lugar paralaub aisketer. Hombre, no hay. Hombre, es interesante. Hombre, no hay una. Hombre, no hay otra. Hombre, no hay un lugar que es límite en você. Hombre, es un lugar específico, aunque parezca o el momento pequeño. Hombre, no hay un lugar superior seguro. Gracias por ver el video 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 antes de la madrugada y nos animamos a medida de que sale el sol no hemos abandonado aún la meseta y las llanuras nos acompañan los vientos que nos llevan a transitar profundamente en el alma y alcanzar una vista de pájaro respecto a los pasos que damos bueno y estamos hoy en Hornillos del Camino precisamente este pueblo se llama Hornillos porque está en medio de un tramo de 17 kilómetros sin nada más a su alrededor prácticamente no hay sombra y es un horno en verano sobre todo cuando hace calor también pero nos debemos dar cuenta de que es un punto estratégico increíble hay muchísima simbología hemos estado en la iglesia y vemos un montón de símbolos referencias a santos y como es costumbre me suenan las campanas cuando grabo es una señal también curiosa, una singularidad del universo sincronicidad muy bonita realmente me inspira muchísimo y me siento pues reconfortado el camino adquiere cada vez más la forma que adquiere el interior tal y como eres dentro lo manifiestas fuera y lo que es realmente importante es darse cuenta que las memorias las vivencias que vienen del corazón es lo que forman nuestra experiencia si tus recuerdos pensamos que recordar es volver al corazón si este recordar si tus experiencias que arrastras en tu mochila sobre todo son de una manera esto te va a condicionar el camino y en estas mesetas en estas planicias es cuando aflora todo es cuando sale y por eso es tan importante mantenerse estable psicológicamente mentalmente espiritualmente a nivel de alma comprender el lenguaje interno porque esto te indica las señales que hay por el camino los símbolos que tú sigues y sobre todo qué huellas dejas muy importantes pues vemos muchísima simbología símbolos ya que nos acercan los dados en esta casilla del juego de la oca y mucha otra más simbología sobre todo de este gremio de constructores de catedrales de iglesias con los que comparten muchísimas relaciones con los templarios este camino iniciático se representa también en su jerga en su simbología simbología que comparte un origen con el lenguaje del alma por eso los que transitamos la vía sacra podemos comprender estos mensajes de catedrales de catedrales de catedrales de catedrales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está en ruinas, derruido, pero se sigue conservando su función, incluso acoge a peregrinos, también como lo hacía desde tiempos medievales, prácticamente increíble. Se veían todas las estrellas por la noche, por la mañana, este amanecer mágico también, las hemos observado. Cena y desayuno con velas, incluso habían camas nuevas con colchones, literas, donde hemos descansado súper bien. Regenerados, nos dirigimos al próximo pueblo, a la siguiente etapa, aquí en Boadilla del Camino, donde estoy ahora, delante de Santa María. Aunque está cerrada, a veces pasa. Aventurándonos en esta nueva etapa, desde Boadilla del Camino hacia Terradilla de los Templarios, el tránsito se caracteriza por ser de los más difíciles del camino. El camino, más de 17 kilómetros sin abastecimiento, el paisaje se interrumpe al llegar a Fromista por su río, por la abundancia simbólica de sus monumentos, de sus templos, y por la simbología que uno encuentra al contemplar tal belleza. El camino, más de 17 kilómetros sin abastecimiento, el padre del Camino hacia Terradilla de los Templarios, Y tengo detrás la iglesia de Terradilla de los Templarios, un sitio clave que en el siglo XII fue donado a los caballeros de la orden del temple, para su custodia y su uso para vigilar y tener cuidado de los peregrinos, que peregrinaban a Jerusalén y más adelante a Santiago de Compostela. Dice la leyenda que aquí los templarios guardaban la gallina de los huevos de oro, y que cada año el sacerdote de la iglesia de San Esteban entregaba uno al apóstol, hasta que una vez, un año, le pidieron toda la gallina. Los templarios, para preservar su tesoro, su tesoro real, enterraron la gallina. Para preservar su secreto, la enterraron en el Alto de Torbosillo, un sitio que podemos observar a la derecha desde el camino al entrar al pueblo. También podemos encontrar esta similitud con la casilla del pozo, con el juego de la oca. Si nos fijamos bien, entendemos que al matar la gallina, preservan su riqueza. Eso significa que la riqueza es mental. Quien cae en el pozo es aquella persona que cree que la riqueza es material. La avaricia, estas ganas de acumular más, te hunden. Cada vez con más peso, cada vez con más avaricia, te van hundiendo en el pozo de la oscuridad. Habiendo visto esta simbología, esta referencia aquí en Terradillos de los Templarios, mañana nos dirigiremos a Sahagún, la siguiente etapa. Épico, por llanuras, súper vastas, amaneceres espectaculares y, sobre todo, mucha epicidad, rodeados de leyendas de los Templarios. En una época ya muy lejana, envuelta en un manto de misterio y espiritualidad, los caballeros templarios emergieron como guardianes de secretos ancestrales. Su origen se remontaba a las lejanas tierras, de Tierra Santa, donde llevaron a cabo sus incursiones durante las cruzadas y aprendieron conocimientos místicos y esotéricos perpetuados desde tradiciones muy antiguas. Dotados de tal sabiduría y habilidades ocultas, los Templarios encontraron un nuevo propósito en el camino de Santiago. En esta vasta red de senderos sagrados, donde peregrinos de todas partes buscaban la redención y la conexión divina, los caballeros se convirtieron en protectores de los caminantes y custodios de un legado antiguo. Sin embargo, su enigmática presencia no pasó desapercibida. La orden de Cluny, investida con el poder y la influencia del papado, el poder central del cristianismo, una religión políticamente atronadora, se sintió amenazada por la creciente influencia de los Templarios en el camino. Así comenzó una lucha encarnizada por el control de este ancestral y místico sendero de peregrinación. La orden de Cluny, utilizando su vasta red de recursos y conexiones, se propuso eliminar toda huella visible de los Templarios en el camino de Santiago. Así, en el camino de Santiago se entrelazan los destinos de dos órdenes poderosas y sus luchas por el dominio espiritual y terrenal. Astutamente, tejieron una red de conspiración y difamación en su afán por debilitar y eliminar a los maestros Templarios. Monumentos, símbolos y señales que atestiguaban la presencia Templaria fueron ocultados o destruidos. Hoy, mientras los peregrinos siguen sus pasos a lo largo del camino de Santiago, pueden sentir la presencia de aquellos que lucharon por su fe y su legado. En cada paso, en cada susurro del viento, la historia se hace eco y la espiritualidad perdura, recordándonos el poder y la influencia de aquellos que caminaron antes que nosotros. ¡Gracias! 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 y ya una vez desde la Catedral de León es increíble entrando a la ciudad desde Puente Castro empieza a haber muchísima simbología pero es que esta ciudad ya es increíble por aquí detrás además está el barrio húmedo que por supuesto tiene mucho que ver con la fiesta, con la compañía, con las personas el barrio húmedo se dice porque ahí se bebe vino y cerveza y todo y se hace fiesta sin embargo pues para los constructores de catedrales y para los alquimistas la humedad es una cosa muy diferente o no tanto, bueno, sin embargo ahí está muy relacionado, hay muchísima simbología, también Nicolás Flamel bueno, está registrado que hizo el Camino de Santiago con, bueno, tenía un libro, un mutus liber un libro solo con imágenes solo con símbolos que no dice nada pero a la persona que sabe leerlo pues se lo dice todo realmente estos libros son épicos y no lo pudo descifrar hizo todo el Camino de Santiago en busca de un significado de una forma para leerlo y fue a la vuelta cuando Nicolás Flamel pasaba por León que encontró al maestro Canches el maestro Canches era un místico judío que le contó una forma para descifrar el libro gracias a la sabiduría del maestro Canches Nicolás Flamel pudo realizar su magnum opus la obra magna la piedra filosofal de los alquimistas increíble vemos un montón de simbología vamos a entrar a esta maravillosa criatura del mundo simbólico no existe una verdad una mentira tan solo hay pues toda una narración que va aconteciendo y si le das la oportunidad de descubrirla te descubrirás a ti mismo y eso realmente es la magia manipular el interior para sincronizarlo con la realidad una realidad superior e inferior a la vez bajar lo de arriba y subirlo de abajo un equilibrio magnífico seguimos en León se me fue entregado de forma un tanto curiosa este talismán el caduceo símbolo épico que representa la dualidad la conjunción entre los opuestos el ascenso de la energía de fuego las próximas etapas resultaron especialmente duras no sabría decir por qué a nivel consciente sin embargo una fuerza me empujaba a detenerme un estigma surgió en la pierna y con mucho dolor me imposibilitaba avanzar rápido por lo que detenido en pausa y introspección se me reveló un mundo de fuego un símbolo de poder que me reveló como si se tratara de un puente la conexión entre dos mundos un mundo transitable terrenalmente un mundo superficial accesible desde los sentidos y otro mundo mucho más profundo un mundo que sólo puede conectarse a través de una sensibilidad mística en hospitales de Orvigo coincidimos en un albergue muy interesante regentado por la orden hospitalaria de San Juan caballeros de Malta que también conviven junto a los templarios en el camino de Santiago es de agradecer el descanso muy hospitalarios muchas gracias estoy lesionado vale todo empezó en León realmente cuando me duchaba noté que la pierna izquierda perdía sensibilidad creía que era bueno porque era agua fría un poco la circulación después al despertar a la mañana siguiente noté la misma sensación y luego ya pensé que sería el haberdo el humido mal quizá la cama del albergue pero no cedía la sensación era la misma iba perdiendo cada vez más sensibilidad por mantenerme fiel a las sensaciones me acojoné vivo o sea sí sí da muchísimo miedo porque sentir entumecimiento sobre todo en la parte izquierda del cuerpo que sí según los maestros está relacionado con este lado más emocional con una necesidad que no se quiere ver este cuerpo el cuerpo me pide descanso me pide detenerme para observar aprender algo que estoy dejando de observarlo y ostras acudí al médico todo súper bien me hicieron pruebas estos días he ido más tranquilo he intentado mantener un poco más distancia para introspeccionar y todo y estoy descubriendo la verdad cosas increíbles que nunca había pensado descubrir la cosa está que el propósito del camino desde mi punto de vida es encontrarme conmigo mismo descubrir un propósito más grande de lo que transmitir en redes sociales el proyecto de psicología espiritual existencial la personalidad la personalidad el super yo de Kiss Pep Seids como sabio como mago como creador lo estoy desarrollando a niveles inimaginables realmente todo supera mis expectativas me está costando más de lo previsto del camino lógicamente si te acostumbras a andar andar no es lo más duro sino que lo más duro está en el espíritu es también muy psicológico pero sobre todo espiritual este esfuerzo y cuando alcanzas el siguiente nivel realmente lo entiendes que todo esfuerzo es lucha es desequilibrio realmente el progreso es fluir con la gravedad entonces encuentras estas sincronicidades que te muestran el mundo interior y así es como se busca realmente se busca de forma activa se despierta la magia es algo que estoy experimentando y para nada tenía intención de hacerlo no tenía la expectativa y obtengo este regalo desde lo más elevado contemplo un mundo de fuego ¿no? que sirve de llama para la iluminación para la luz para la inspiración de de las personas y quien entra en contacto con con esa energía con ese plano con esa dimensión llamémosle le cambia la vida radicalmente así en el camino como en el universo hay una eterna lucha una danza eterna entre el choque de la tierra y el cielo se levantan monumentos desde la tierra que se dirigen al cielo símbolos del cielo vienen para ser leídos en la tierra solo unos pocos son capaces de ver el significado detrás de la piedra transitando por el camino descubrimos nuevos mensajes hemos alcanzado la casilla de los dados los dados representan los árboles del conocimiento y de la vida dos dados en cada partida se echan para recordarnos el papel de la dualidad en cada etapa del peregrino son dos los pies que lo mueven uno es el propósito la luz te empuja en la oscuridad te detiene es menester del corazón única y solamente decidir a quien debe escuchar y a donde se dirige el peregrino el peregrino el peregrino el peregrino Y finalmente detrás tenemos la Cruz de Ferro. Esta cruz es la cima del camino, el punto más alto, sobre los 1.505 metros. Después tendremos el ascenso a Ocebreiro, que también tiene su ascenso complicado, pero aquí estamos más altos realmente. Esta es la cima simbólica. Aquí muchas personas en esta cruz de hierro dejan una piedra. Precisamente yo he traído la mía desde casa. Es que es tradición que lleves tu piedrecita para dejarla aquí en el camino. Esto representa aquello que nosotros llevamos, nuestra carga que llevamos en la mochila, que nos pesa. Muchas veces sí que no pesa mucho, simbólico, pero sobre todo nos influye. Es aquel obstáculo, aquella carga que llevamos y que muchas veces no tenemos miedo o no queremos verla o no queremos quitarnosla de encima. Realmente lo que me sucede es que esta piedra la he llevado muchos días en mis bolsillos, entrenando en casa, y la observaba. Decidí llevarla en el camino porque es como mi talismán. Sin embargo ha ido oscureciéndose. Era completamente blanca. Ahora la vemos tiene este tono más oscuro. Me da muchísima lástima. Siento muchísimo apego. Pero puedo tener otros amuletos. Realmente no necesito cargar esta piedra. Como se ha oscurecido representa aquellos miedos, aquellas sombras que he ido cargando. El rechazo, el miedo a la soledad por el rechazo, por ser distinto, por ser diferente. Aquellas miradas que juzgan sin conocer. Ese es mi gran miedo, ¿no? El vivir aislado y sobre todo no poder transmitir mis pensamientos, ser malentendido. Todo esto es la oscuridad de mi sombra. Y lo voy a dejar aquí. Y lo voy a dejar aquí. En Molina Seca concretamente encontramos el laberinto del tablero o del juego de la oca. Y es que precisamente ya después de llevar tantos kilómetros la mente nos encierra en crucijadas. Nos encierra en pensamientos que nos sabotean, nos autosabotean. Y dentro de este autosabotaje es cuando nos damos cuenta de que nuestras decisiones deben servir para permitirnos avanzar. Y no para mantenernos estáticos. Porque si nos mantenemos con las creencias antiguas, esto nos frena, esto nos limita. El cuerpo sin duda alguna se resiente a esta elevación, a este cambio. Pero el espíritu no está dispuesto a ceder o a ir hacia atrás. Es entonces cuando el cuerpo se regenera, la mente también. Entendemos como cuerpo, pues este cerebro, los pensamientos, todo lo físico, se adapta al nuevo espíritu. Y seguirá creciendo, pero todo a su ritmo. Seguimos saliendo del laberinto. ¡Gracias! Y ahora mismo, en este preciso momento, tengo aquí detrás, yo estoy delante, de la Puerta del Perdón, de la Iglesia de Santiago, aquí en Villafranca del Bierzo. Es que es muy desconocido para muchos que aquí en este punto, en año jubilar, también se trata de un final de camino de Santiago. Para muchos enfermos o estas personas que están terminales, pensad que en la Edad Media hacer el camino de Santiago era algo muy épico. A día de hoy aún lo es. Y muchas personas en este punto llegaban muy enfermas, tuñidas, incluso lesionadas o a punto de morir. En este caso, pues aquellas personas que venían aquí en año jubilar podían entrar por esta puerta y obtener el perdón, el jubileo. Así se instauró esta iglesia a partir de una gran leyenda. Pero, para aquellos que deciden aventurarse por el Cebreiro, esta etapa reina del camino de Santiago, el ascenso al grado de maestro, el camino aún sigue. Así que, ultraia et su seia. No nos extraña, pues, que en Villafranca del Bierzo hubiera un centro en la actividad de la Orden de Cluny en el Bierzo. Restauraron la antigua colegiata de Santa María, un monasterio que ya desde el siglo XII pertenecía a la Orden Benedictina. Villafranca del Bierzo actuaba como un embudo que filtraba a todo peregrino con intenciones de ascender al Cebreiro. Es por eso que vemos fortalezas, puntos estratégicos para supuestamente defender los intereses de unos pocos. Precisamente no es el miedo del peregrino el que hace construir estos grandes templos. El peregrino, a este punto, tiene otros intereses. El peregrino, a este punto, tiene otros intereses. El peregrino, a este punto, tiene otros intereses. Y ya estamos en el Cebreiro, delante de la Iglesia de la Virgen María. Aparte de ser un sitio con muchísima leyenda, es también el punto en donde tenemos el grial del Cebreiro. Aquí, según el juego de la oca, despertamos el estado de Santiago, dejamos atrás el caballero y somos ya el maestro, simbolizado lógicamente por la fe en Dios, como nos cuenta el increíble milagro que ocurrió aquí, precisamente en esta capilla de Santa María la Real. Y es que dicen las leyendas que había un monje que daba eucaristía y no asistió nadie, solo un campesino. Encima se burló de él. Dios, o el destino en este caso, convirtió el vino en sangre y el pan en carne. Y entonces, delante de la imagen de la Virgen María, este campesino que se burló, pues, se arrodilló, ¿no?, de inspiración y de pasión, seguramente. Estos estados es lo que despierta, realmente, esta iniciación. Y aquí mismo, dentro de la Iglesia, tenemos este grial aún custodiado desde el siglo XIV, bueno, desde el año 1300. Dicen las leyendas que el monje y el campesino están enterrados dentro, en la capilla. Esta es la leyenda del grial del cebrero, que, lógicamente, inspiró en su historia del rey Arturo y el santo grial. Hay quienes afirmarían que sí, hay quienes creen. Siempre, bueno, tenemos este momento privilegiado. Hay también quienes creen que la leyenda, el mito, viene de mucho más lejos, mucho más atrás en el tiempo. Y es que me he percatado en el camino, andar y andar día tras día, que uno se acostumbra. Llevo ya 39 días andando, haciendo el camino, y a este punto puedes ver, percibes, realmente, que a medida que andas, las subidas ya no son subidas, las bajadas ya no son bajadas. Es como que uno se conoce y el camino está dentro. Te das cuenta del papel del sol, del papel de la luna, de los astros, del papel del camino, de las piedras, de los pasos, sobre todo. Más allá de nuestro propósito, hay un propósito solar incluso, algo por lo que nosotros andamos. Más que el propósito, el camino por donde vamos, hay una vía que nos ilumina, una vía que nos lleva a la paz interior, más allá de este camino. Y esto, sobre todo, no es una senda por la cual transitamos con las piernas, con los pies, sino que es una senda interior, la transitamos con el corazón, con nuestro fuego. Es el fuego abriéndose camino por nuestro interior. ¡Gracias! 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 Es que hoy ha sido un día también muy intenso. Estoy totalmente recuperado de hacer los 30 kilómetros bajo la lluvia al bajar del Cebreiro. Sin embargo, no he tenido que reservar el albergue porque está ya, bueno, esta zona turística está muy llena de turistas que quieren hacer el Camino de Santiago, por supuesto, y, bueno, pues me he despertado con picaduras por todo el cuerpo, casi en puntos clave, como brazos, hombros y caderas. Y yo creo que pueden ser chinches así, que esto es muy peligroso para evitar plagas por higiene y todo, pues he lavado toda la ropa. Hoy ha hecho sol, a excepción de ahora, que parece que se nubla, pero ha sido un día maravilloso. Pero eso sí, también muy duro. Ahora nos relajaremos y, por supuesto, vemos en esta casilla del laberinto cómo la realidad es mental y todo lo que ocurre subyace al plano del pensamiento. El universo existe, el todo, porque el todo mismo, en esencia, es pensamiento, es mente. Entonces, todas las acciones, todos los pensamientos que pasan en nuestra mente ocurren creando esta celda de realidad, este entramado que percibimos. Todos nuestros pensamientos proyectan la realidad así. Con pensamientos concretos nos podemos encerrar en estas circunstancias. Todas las acciones tienen una consecuencia. Los pensamientos que crean la acción del mundo, la acción de crear, misma, es un pensamiento. Entonces, esto puede crear una prisión. Debemos vigilar, debemos contemplar las consecuencias y, sobre todo, tomar las decisiones correctas en todo momento, usando estas virtudes cardinales que hemos ido desarrollando en todo este trayecto, en toda esta vida, en toda esta vía sacra. Bueno, grabo así un poco en el momento porque ha llovido hoy toda la mañana. O sea, he tenido el móvil dentro de la mochila, debajo del chubasquero para protegerlo de la humedad, aunque, bueno, tengo una funda para la mochila más el chubasquero que ha ido fantástico. Y la verdad es que, bueno, ha estado lloviendo una pasada. No hacía quizá años o meses que no veía llover tanto. Desde las siete y media que hemos salido hasta ahora, que son la una del mediodía, ha estado lloviendo. Ha sido increíble. Bueno, quizá las doce y media ha aflojado ya, pero, madre mía, lo que tengo la ropa, digásemos debajo del chubasquero, está empapado, estoy empapado todo, pero la mochila, por suerte, no. Vamos a Porto Marín, bueno, esta etapa, por agua, ¿no? Increíble. El sol del amanecer enseguida es cubierto por nubes y cada día, continuamente, por la mañana, en el tránsito, cae tormenta. El temporal acobardaría a cualquier peregrino que no fuese un loco que lleva ya andando más de 40 días. Cada etapa se hace irresistiblemente pesada, agua, sudor, pero siempre a la tarde sale el sol y te regala unas preciosas vistas. El tramo final, encaramos hacia Santiago y por algún motivo es la final. La fruta es la final. El tramo final, cae tormenta. La fruta es la final. La fruta es la final. Loja es la final. Es la final. No, no, no. No, no, no. Cosa que yo dije, es este chico de aquí, el alemán, y el alemán dijo, no, es este chico de aquí, ¿no? Y me señaló a mí, yo dije, pero si yo no soy el primero. Y el alemán me inspiró muchísimo diciendo, no, es que el primero siempre es el siguiente, ¿no? Porque si tú llegas a un sitio solo, siempre estás solo, ¿no? Siempre estás contigo mismo. Y tú eres tu compañía, entonces, cuando, en cualquier sitio, puedo ser yo el primero en llegar aquí. No hay nadie. Puedo ser el primero en llegar a cualquier sitio, pero siempre, cuando alguien viene, será siempre el primero. Porque compartir, ceder, ayudar, regalar, es siempre la abundancia, es siempre la mayor riqueza del mundo que puede existir. Y sobre todo porque un peregrino vive con un propósito, un peregrino vive por y para el mundo. Un peregrino vive por y para el mundo. Y es el propósito de llegar a Santiago, ¿no? Eso nos crea un renacer a una siguiente fase. Es, ¿qué hay luego o después de este propósito, no? El metapropósito, el propósito de los propósitos. Es lo que importa a partir de ahora para no caer en esta casilla y seguir hacia el jardín de la oca. La llave, sin duda, es el amor. Y existe algo mucho más grande de lo que podemos percibir. No es nuevo estas palabras, pero sí que llamémosle universo, llamémosle Dios. El hombre, el ser humano, es el único que puede andar por los caminos, que tiene la vida, que tiene los propósitos. Y para ello hay que preguntarnos, ¿qué es lo que buscamos, no? Buscamos riqueza o buscamos dinero, buscamos opulencia o buscamos abundancia, buscamos poseer o buscamos un propósito. Buscamos hacer bien las cosas o buscamos paz. Sí que todos podemos contemplar el universo, todos podemos andar por los caminos, pero muy pocos pueden despertar un propósito. Es por eso lo que vale la pena vivir, andar y perseguir un sueño. Buah, estaba lloviendo mucho, pero gracias. Ahora ya está, muy bien, gracias. Las escuelas. Sí, 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 ya está aquí, ¿no? Ya hemos llegado. ¡Sí, sí, sí, ya está aquí, ¿no? ¡Estamos bien, estoy muy feliz! ¡Estamos aquí! ¡Qué lindo! Gracias, gracias. Oh, my God. Yes. Cuando el alma rompe su cáscara de oscuridad, hay un abismo, un abismo de luz blanca, y se acaba el camino. Bueno, todos estos pasos para admirar una peonza de oro y metal, tanto fanatismo a dónde lleva. ¿Es verdad que el camino acaba en Santiago, a la tumba del apóstol? Mi intuición, mientras descanso en el seminario menor, me dice que hay algo más. Puesto que la casilla de la muerte del juego de la hoca a menudo es una trampa que hace terminar el juego a los que se despistan. Esa misma noche decido que al amanecer partiré desde Santiago, dirigiéndome hacia el oeste. Por estos caminos olvidados, tomaré la bifurcación hacia Musía, y luego descenderé hacia el sur, hasta Finisterre, la región del fin del mundo. De repente, otro camino empieza. Los kilómetros se suman. Andamos por tierras olvidadas. Dicen las leyendas que los egipcios ya vagaban hacia el occidente de Europa para contemplar en el Finisterrae la muerte solar. Aquellos que contemplaban la última puesta de sol en el Finisterrae eran descritos como maestros, peregrinos de un ancestral y místico sendero que seguía el rumbo del sol hasta que éste se hundía en el último firmamento y transitando en la oscuridad como un astro oscuro en la penumbra del mundo. El peregrino, maestro era capaz de pulir sus imperfecciones, permitir que su astro oscuro interior trascienda y sea capaz de encontrar una nueva luz, una luz dorada, pura, que pueda sostener un nuevo amanecer. Al final del camino siguen habiendo puentes, siempre cruzando puentes, realizando tránsitos de un plano a otro para profundizar aún más en lo que queda de consciencia humana. El peregrino se funde con el camino, una niebla cubre el horizonte y percibimos tierras dignas de la muerte. No en vano es llamado fin del mundo, la costa de la muerte. Aún podemos observar vestigios de una civilización antigua que permanece impasible clamando el rumbo de un camino que aún debe ser recorrido. Vemos flechas, aún aparecen incluso grabados en piedra antigua, estos signos que guiarán siempre la dirección de los peregrinos. Los peregrinos que se dirigen a contemplar la muerte solar y los peregrinos que se dirigen a un lugar mucho más lejano ni siquiera que la vida pueda llegar a contemplar. de la muerte. ¡Suscríbete! 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 A estas lejanías el camino se vuelve tremendamente solitario. Hay una mirada en los peregrinos de cansancio, de nostalgia. Hay una parte del alma que desea seguir andando, desea seguir caminando, dando paso tras paso, seguir creciendo. pero hay otra parte del alma, hay un recoveco en las profundidades del alma que desea regresar a casa. Pero no casa donde pasamos la mayor parte del tiempo, es una casa mucho más profunda, es el fin del camino, es traspasar el horizonte, llegar a contemplar la barca que algún día podría llevarnos de regreso, el vehículo que permitiría alcanzar una nueva comprensión de uno mismo y del universo. Dicen que cuando nacemos realizamos un camino de descenso para contemplar las maravillas que ocurren en la tierra y para limpiar nuestras imperfecciones. el camino no es otro que el regreso. Peregrino no existe el camino puesto que son tus pasos el destino que escoge el alma día a día, etapa a etapa. Hay una parte muy profunda en nuestro ser que conoce cada paso que daremos puesto el alma solo desea andar para realizarse y llegar cuanto antes a su verdadero hogar. Peregrino asegúrate de disfrutar paso a paso kilómetro a kilómetro rodéate de las personas a quien verdaderamente te ames nútrete de la sabiduría que encuentres en cada orilla en cada piedra y en cada rayo del sol y proyectalo arde con todo tu brillo como si se tratase de una misma estrella viviente andante. Peregrino nunca olvides que has nacido da los pasos hacia adelante ten coraje nunca te sientas errante y recuerda que tu alma siempre se encontrará en un eterno viaje en un eterno que ya sea en un eterno Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.